Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy La soledad es una silenciosa epidemia mundial La soledad es definida como la carencia de compañía Caracterizada por el pesar y la melancolía Las asociaciones nacionales de psicología y psiquiatría en Estados Unidos Aseguran que la soledad comparada por ejemplo con la obesidad Representa un riesgo aún mayor para nuestra salud Así que si usted está obeso pero acompañado ya tiene menos riesgo Si usted está obeso pero con buenos amigos cerca, buenos familiares cerca Usted tiene menos riesgo de salud que si está obeso y solo Imagínense el impacto que está teniendo la soledad en el mundo Hace pocos meses en Inglaterra se nombró a una ministra A cargo de atender la soledad Vaya pues, ya no solo hay una ministra de salud De asistencia social No, ahora hay una ministra a cargo de ver cómo se resuelven los problemas causados Por la soledad Así que si usted está acompañado hoy Dele gracias a Dios que no está solo Porque la mitad de los estadounidenses Especialmente los jóvenes Se sienten solos El primero de mayo de este año Arik Jenkins Publicó en la sección de salud De portal de internet de la revista Fortune Un estudio que llega a la conclusión Que la mitad de los norteamericanos Especialmente los jóvenes Se sienten solos La traducción del artículo dice así Un nuevo estudio ha encontrado que casi la mitad de todos los estadounidenses Se sienten solos Los jóvenes en particular Experimentan este dolor La aseguradora La aseguradora en salud Cigna Hizo una encuesta nacional a 20 mil adultos Y encontró que el 54% de ellos Es decir, más de la mitad Respondió que sienten que nadie verdaderamente los conoce bien Adicionalmente El 56% de las personas dijo Que las personas con quienes se rodean No necesariamente están con ellos Y aproximadamente el 40% dijo Que les falta compañía Sus relaciones no son significantes Y que se sienten aislados De los demás La investigación lanzada ese martes Se basa en la escala de soledad de la UCLA Por la Universidad de California Utilizando medidas calculadas por una mezcla Entre declaraciones y una fórmula Los investigadores encontraron Que cualquiera entre una escala de 20 a 80 Se sienten solos Mientras más alto el resultado Lo más probable es que la persona sienta Un aislamiento social significativo La mitad de los estadounidenses Se ven como solitarios Dijo David Cordani Ejecutivo de Cigna No puedo sino estar sorprendido por ello Agregó que el aislamiento social Puede afectar la salud Existe una línea muy delgada Entre la salud mental y física Dijo Cordani Frecuentemente los síntomas médicos Se hacen presentes Y tienen una correlación Con problemas de tipo mental De estilo de vida O comportamiento como La soledad Además la encuesta encontró Que los estadounidenses más jóvenes Son los más afectados por la soledad La generación nacida entre mediados De la década de 1990 Y principios de la década del 2000 ¿Cuántos hay aquí que nacieron Entre el 1990 y 2000? A ver sus manos levantadas Mire pues Bastantes patojos Esta es la generación Z Está madurando ahora Y es la que más solitaria se siente Es interesante Los que respondieron de la generación Z Tenían un puntaje de soledad promedio De 48.3 En comparación con el puntaje promedio De todos los estadounidenses 44 Mientras tanto los millennials Obtuvieron un puntaje de 45.3 Pero los baby boomers Anotaron justo por debajo Del promedio estadounidense En 42.4 y 38.6 respectivamente No hay duda Que la soledad está marcando Más y más a las sociedades Vamos a pesar de los resultados Vemos a pesar de los resultados No muy distantes Entre algunas generaciones De estadounidenses La mitad de ellos Especialmente los jóvenes Se sienten Solos Tome nota que dice Se sienten Solos Porque no hay cosa más contradictoria Que está rodeado por una multitud Mientras se siente La soledad Y que de Guatemala Cada vez más y más personas Del interior de la república Están migrando a la capital Y dejan a su familia Cada vez más guatemaltecos Deben enfrentar un tráfico De dos a cuatro horas Para ir y regresar De sus trabajos Lo que resta tiempo Para compartir con otros Y muchas veces cuando se hace Se hace alrededor de una mesa Llena de botellas de alcohol Ha sido dicho que La tecnología Aleja a los cercanos Y acerca a los lejanos Pero nada puede sustituir El vivir en comunidad El toque físico De un abrazo de amigos El cara a cara Y sobre todo El sentirse Que uno pertenece A alguien Y que puede contar Con ellos ¿Cuál es el plan de Dios Para la humanidad Ante la soledad? ¿Qué debemos hacer Como iglesia Ante la soledad Que ya que muchos guatemaltecos Enfrentan aún En la multitud? Hace algunos años Recuerdo Visité al Congreso De la República Para compartir Con ellos Algunos momentos Y luego el presidente Del Congreso En ese entonces Me llevó a su despacho Privado Y me dijo Pastor lo traje aquí Porque quiero que ore por mí Quiero decirle Que aquí Es donde me he sentido Más solo Que nunca La soledad Llega A un presidente Del Congreso Llega A un conserje Del Congreso O A cualquier persona En la escuela O de cualquier barrio En el que viva Y por esa soledad Es que la gente Se enferma A veces Hasta se Suicida Dios no creó A la humanidad Para que viviera En soledad Dios vio A Adán Solo Y dijo No es bueno Que el hombre Este solo Y le hizo Una ayuda Idónea Esposos Levantemos Una mano Aquí Todos los esposos Levantemos La otra mano Aquí Y démosle Un aplauso A nuestras esposas Porque con todo Y que como interrumpen Cuando vemos Fútbol Que falta Nos hacen Las esposas La verdad Que nos ayudan Son una Maravilla Una ayuda Idónea Génesis 2 15 Dice Dios el Señor Tomó al hombre Y lo puso En el jardín Del Edén Para que lo cultivara Y lo cuidara Hay quienes piensan Que Dios puso Al hombre En el jardín Del Edén Para que tuviera Unas largas Vacaciones Pero no Antes de que Entrara el pecado Al Edén Ya el hombre Trabajaba Así que el trabajo No es un Mal Ni es un Pecado Claro está La famosa Canción Que dice A mí me dicen El negrito Del bate Porque el trabajo Para mí Es un enemigo Y hay quienes Aquí Son De los Holgazanes A los que Pablo les Escribe En tesalonicenses Que dejen De serlo Y trabajen Versículo 16 De Génesis 2 Y le dio Este mandato Puedes comer De todos Los árboles Del jardín Pero del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal No deberás Comer El día Que de él Comas Ciertamente Morirás Luego Dios El Señor Dijo No Es bueno Que el hombre Este solo Voy a hacerle Una ayuda Adecuada No es bueno Que el hombre Este solo Entonces Dios El Señor Formó de la tierra Toda ave Del cielo Y todo animal Del campo Y se lo llevó Al hombre Para ver Que nombre Se les pondría El hombre Le puso nombre A todos Los seres vivos Y con ese nombre Se les conoce Así el hombre Así el hombre Fue poniéndole Nombre A todos Los animales Domésticos A todas Las aves Del cielo Y a todos Los animales Del campo Sin embargo No se encontró Entre ellos La ayuda Adecuada Para el hombre Para el hombre O sea Que si usted Piensa Que con un chucho Usted va a estar Bien acompañado No es cierto Le sirve De compañía Sobre todo Si usted es ciego Pero El hombre No encontró Una buena Compañera Entre todos Los animales Que Dios creó Entonces Dios el Señor Hizo que el hombre Cayera en un sueño Profundo Y mientras este Dormía Le sacó una costilla Y le cerró La herida De la costilla Que le había quitado Al hombre Dios el Señor Hizo una mujer Y se la presentó Al hombre El cual exclamó Esta si es Hueso De mis huesos Y carne De mi carne Se llamará Mujer Porque Del hombre Fue sacada Por eso El hombre Deja A su padre Y a su madre Y se une A su mujer Y los dos Se funden En un solo ser En ese tiempo El hombre Y la mujer Estaban desnudos Pero ninguno De ellos Ninguno De los dos Sentía Vergüenza Dios Le ordenó Adán Y Eva Que se multiplicaran Y llenaran La tierra No vivirían Solos Sino en comunidad Con hijos Nietos Vinietos Tataranietos Eso dicen Génesis 1 27 Y Dios Creó al ser humano Su imagen Lo creó A imagen de Dios Hombre y mujer Los creó Y los bendijo Con estas palabras Sean fructíferos Y multipliquense Llenen la tierra Y sométanla Dominen a los peces Del mar Y a las aves Del cielo Y a todos los reptiles Que se arrastran Por el suelo Uno de los grandes Problemas Que hay hoy en día En nuestras sociedades Sobre todo Entre más desarrolladas Están Es que Ya Los Hombres Y las mujeres No se quieren Cazar Y por eso Están En soledad Y si se casan No quieren Tener Hijos Porque los hijos Dicen Algunos Estorban Son una carga Económica Muy fuerte Le arruinan El cuerpo A uno Pero la verdad Yo conozco Algunas sin hijos Que se arruinaron El cuerpo Solas Miren La verdad Es Que hay Que tener Hijos Los países Desarrollados Como los europeos Están sufriendo Hoy en día Las consecuencias De no tener hijos Estuve en Corea Hace algunos años Y leyendo el periódico Me encontré Con un artículo Que hablaba De Que una Hermosa Escuela La estaban Cerrando Por falta De alumnos No Quieren Casarse No quieren Tener hijos Y ahora Me decían Algunos pastores En Corea Estamos arrepentidos Por esa medida Que tomamos Hace Más de 30 años De Planificación Familiar Lo entendieron Como Cancelación Familiar Una cosa Una cosa Es planificar Cuando Tener Los hijos Y otra Cosa Es no Tener hijos Pero todos Somos Responsables De Casarnos Y reproducirnos Ya Ya no Tienen En Alemania Alemanes Para que Les Trabajen En las Fábricas Y por eso Están usando A los Viejos Ahora La edad De jubilación En Alemania Es a los 70 Años Y los Bancos De Trabajo Los Están Haciendo Más Altos Para que No se Doblen Tanto Los Pobres Viejos Mis Compañeros Alemanes ¿Por qué? Por no Tener Hijos El Instituto Nacional De Estadística En Guatemala Dice que Cada vez Tenemos Menos Hijos En Guatemala Hay Algunos Pueblecitos Donde Se les Va La Mano Todavía Tienen Un montón De hijos Y no Tienen Con qué Alimentarlos Pero yo Conozco Aquí un montón En la ciudad Que tienen Para alimentar Un colegio Y no Tienen Pero ahora Ya bajó La tasa Promedio De fecundidad En el país A dos O tres Por Mujer En Guatemala En Guatemala Hemos tenido Tantos hijos Que hemos Bendecido A Estados Unidos Le hemos Mandado Hijos En paleta Para ayudarlos A los pobres Que no quieren Tener hijos Aquí los tenemos Se los mandamos Y allá Están los Patojos Felices Trabajando Algunos Como ilegales Y otros Ya casados Como una gringa Es nuestra Gran responsabilidad Tener Hijos Es muy Importante Bueno Que más dice La escritura Al respecto Dios No nos Creó Para vivir Solos Por eso El rey Salomón Nos recuerda Que mejor Son dos Que uno En Iglesia 3 4 7 Dice Me fijé Entonces En otro Absurdo En esta Vida Vi a un hombre Solitario Sin hijos Ni hermanos Y que nunca Dejaba de afanarse Jamás le parecían Demasiadas Sus riquezas Para quien Trabajo tanto Y me abstengo De las cosas Buenas Se preguntó También esto Es absurdo Y una penosa Tarea Más Valen Dos Que uno Porque Porque obtienen Más fruto De su esfuerzo Si caen El uno Levanta Al otro Hay del que Cae Y no tiene Quien lo levanta Si dos Se acuestan Juntos Entrarán En calor Uno solo Como va A calentarse Uno solo Puede ser Vencido Pero dos Pueden resistir La cuerda De tres hilos No se rompe Fácilmente Mejores Mejores Son dos Que uno En España Leía hace Algunos Años Que unas Parejas Que se Querían Divorciar Decidieron Mejor Ya no Divorciarse Porque Ninguno De los Dos Quería Hacerse Cargo De la Hipoteca Estaba Tan alta La hipoteca Y tan Altos Los Intereses De Esa Hipoteca De su Casa Que Preferían Quedarse Juntos En vez De Agarrar Uno Solo La Hipoteca Entre Dos Saben Mejor Los Gastos De La Casa Si Uno Tiene Frío El Otro Lo Calienta Pero Si Usted Está Solo No Le Queda Más Que Usar Poncho De Momos Dios Nos Creó Para Vivir En Comunidad Para Que Juntos Vivamos Nuestra Fe Y Nos Apoyemos Unos A Otros Gálatas 6 1 Dice Hermanos Si Alguien Es Sorprendido En Pecado Ustedes Que Son Espirituales Deben Restaurarlo Con Una Actitud Humilde Pero Cuídese Cada Uno Porque También Puede Ser Tentado Ayúdense Unos A Otros A Llevar Sus Cargas Y Así Cumplirán La Ley De Cristo Si Alguien Cree Ser Algo Cuando En Realidad No Es Nada Se Engaña A Sí Mismo Cada Cual Examina Su Propia Conducta Y Si Tiene Algo De Que Presumir Que No Se Compare Con Nadie Que Cada Uno Cargue Con Su Propia Responsabilidad Cuando Cuando Alguien Comete Un Pecado Se Siente Mal Y Si Está Solo Se Sentirá Peor Por Eso Es Importante Que Tengamos Quien Nos Acompañe Quien Nos Ayude Quien Nos Comparta Llevar La Carga Con Nosotros Dios No Nos Envía A Todos A Una Familia Para Que Seamos Dependientes De Nuestros Padres Y Para Que A A Vivir En Comunidad Dios Nos Envía A Todos A Una Familia Para Que Seamos Dependientes De Nuestros Padres Y Para Que Aprendamos A Vivir En Comunidad Todos Somos Dependientes De Nuestros Padres Por Un Tiempo No Deberíamos Ser Dependientes De Nuestros Padres Todo El Tiempo Por Lo Menos Cuando Uno Nace Sin Su Mamá Uno Se Muere Deje Usted A Un Un Niño Solo Una Semana Y Que Va Pasar Se Muere Antes De Que Termine La Semana No Hay Quien Le De Comer No Hay Quien Le De Beber No Hay Quien Lo Bañe No Hay Quien Le Espante Las Ratas No Hay Quien Lo Libre De Los Perros Un Niño Necesita De Sus Papás La Familia Es La Célula Básica De La Sociedad Biológicamente Somos Distintos Porque Dios Crió al Hombre Con Ciertas Características Únicas En Conducta Y De La Misma Manera A La Mujer Ningún Bebé Puede Vivir Sin Su Mamá Y Cada Persona Que Deja A Su Padre Y A Su Madre Lo Hace Para Formar Una Familia Hasta Que La Muerte Lo Separa Por eso Es tan Importante Que Nosotros Nos demos Cuenta De El Plan De Dios Es Que Usted Viva En Una Familia Si Yo sé Que A veces Los Hijos Son Ingratos Y Hasta Sueltan Frases Como Acaso Escogí Yo Venir Aquí Pues Ahora Manteneme Pues Pero No Todo El Tiempo Ya Cuando Usted Alcanza Los 18 Ellos Que Debería Mantenerse Usted Solo O Va a Formar Parte Del Club Aquel De Los Lirios Del Campo Que Dice El Señor Que No Trabajan Ni Hilan Solo Se Artan De Gratis Los Niños Tienen Que Crecer Y A A Sostener Esta Semana Hizo Noticia En Estados Unidos El Caso De Un Hijo De Treinta Años De Edad Que No Se Quería Ir De Su Casa Los Papás Le Dijeron Mira Mijo No Trabajas No Estudias No Haces Nada Y Solo Consumis Así Que Por Favor Te Damos Un Primer Aviso De Desahucio Le Dieron Otros Avisos De Desahucio Le Dijeron Te Vamos A Dar Dinero Para Que Alquiles Un Apartamento Y Te Vayas Mijo Y El Pató Dijo No Todos Vinieron Los Papás Y Fueron Al Juez Dijeron Señor Juez Que Opina Usted Nuestro Hijo Tiene Treinta Años No Trabaja No Estudia No Hace Nada Ya Le Ofrecimos De Todo Y No Se Señor Juez Le Vamos A dar Treinta Días Para Que Se Vaya Y El Pató Salió Alejandro Seis Meses Deberían Dar Me Dijo Viva La Flor Si Somos Dependientes De Nuestros Papás Pero Hay Un Momento En La Vida En Que Los Hijo Deberían Sostenerse Ellos Por Lo Menos Pero Miren La Culpa Es Nuestra Saben Por Qué Porque No Enseñamos A Nuestros Hijos A A A A La Casa Ah Como Nosotros Somos Los Traiditos De La Película Los Héroes Del Ring Nosotros Somos Superman Nosotros Solos Podemos Mantener A Nuestra Mujer Y A La Docena De Hijos Que Tenemos Hay Que Enseñarle A Los Hijos Que También Ellos Cuando Empiezan A Trabajar Deben Empezar A Contribuir Por Lo Menos Que Paguen Sus Estudios Pues Ya Estás Trabajando Apagá Tus Estudios Ya Estás Trabajando Bueno Ayudá Con La Gasolina Mira La Luz Aquí Está El El Gasto De Luz Somos Tres Pues Dividámoslo Entre Tres Somos Ocho Pues Dividámoslo Entre Ocho Vos Empezar A Pagar Algo Hay Que Traer Lo Que Solo Venís Mi Comida Pagá Para Que Haya Comida Entre Todos Podemos Hacer Que El Pobre Viejo Ya No Gaste Tanto La Pobre Vieja Ya No Gaste Tanto Silencio Sepulcral Para Que Vinimos Hoy Aquí Mama Para Que Me Trajiste Ahora Ya Me Vas A Clavar Si Dios Nos Pone En Familia Para Que Dependamos De Nuestros Padres Por Un Tiempo Pero La Biblia Dice Honra A tu Padre Y A tu Madre Para Que Te Vaya Bien En la Tierra Y Sea De Larga Vida Hay Un Momento En el Cual Los Hijos Deben Honrar A Sus Papás Que Es Honrar A Sus Papás Soltarles Plata Ya Ya Viste Mamá Para Que Yo No Quería Venir Hay Que Soltarles Plata A Los Papás O No Se Enferman Los Papás Lo Peor Es Que El Pobre Papá Ya No Le Dan Trabajo En Ningún Lado Si Tiene 70 Años No Le Dan Solo En La Frater Al Pastor Pero Si Usted Va A Conseguir Trabajo Ya De Viejo No Le Dan Quiere Comprar Medicinas Y Con Que Es Muy Importante Que Los Hijos Honren A Los Padres Un Papá Puede Criar A Seis Hijos Pero Seis Hijos No Pueden Sostener A Un Papá Y Una Y Otra Vez Lo He Visto En Los Hospitales Las Discusiones Entre Los Hijos Y ¿Quién Va A Pagar La Cuenta Hoy Yo No Tengo Tengo Que Apagar Mis Tickets Para Ir A Ver El Mundial Tenemos Que Ayudar A Nuestros Papás Bueno Pero Lo Bueno Es que No Estamos Solos Que Sea Un Aragán Pero Ahí Está Con Nosotros Pero Bueno Es que La mayoría No Son Araganes Hay Gente Que Es Muy Esforzada La mayoría Los hijos De Ustedes Son Gente Esforzada No Chupan No Fuman No Roban No Secuestran No Violan Pero Si Estudian Si Trabajan Y Si Los Saludan Cuando Se Levantan Como Amaneciste Mamita Linda Te Ayudo Con El Desayuno Mamita Te Lavo Los Platos Mamita Le Trapeo La Casa Mamita Lavo La Ropa Mamita Papito Te Lago El Carro Papito Papito ¿Querés Que Te Vaya A Ser Mandado Mamá ¿Para Que Me Trajiste Hoy Pertenecer A la Iglesia De Cristo Elimina Toda Diferencia Social Racial Política Económica Y Nos Hace Uno En Cristo Todos Aquí Independiente De Cuánta Plata Tengamos En El Banco Somos Uno En Cristo Independientemente Que Usted Sea De Piel Blanca Piel Morena Piel Negra Piel Amarilla Verde Azul Lo Que Sea Somos Uno En Cristo Independientemente Que Sea Hombre O Mujer Somos Uno En Cristo No Hacemos Diferencia Por El Amor Que Nos Tenemos Por Eso Pablo Escribió A Los Colosenses Capítulo 3 Versículo 9 Y Les Dijo Dejen De Mentirse Unos A Otros Ahora Que Se Han Quitado El Ropaje De La Vieja Naturaleza Con Sus Vicios Y Se Han Puesto De La Nueva Naturaleza Que Se Va Renovando En Reconocimiento Imagen De Su Creador En Esta Nueva Naturaleza No Hay Griego No Hay Judío Circunciso Ni Incircunciso Culto Ni Inculto Esclavo Ni Libre Sino Que Cristo Es Todo Y Está En Todos El Mismo Cristo Que Está En Usted Joven Es El Mismo Cristo Que Está En Aquel Hermano Viejito El Mismo Cristo Que Está En Usted Que Presume De Su Cuerpo Atlético Es El Mismo Que Está En Aquella Señora Que No Es Nada Atlética El Mismo Cristo Que Está En El Pobre Es El Mismo Cristo Que Está En La En El Rico El Mismo Cristo Que Está En Aquel Derechista Es El Mismo Cristo Que Está Aquel Izquierdista Porque Cuando Venimos A Cristo Todos Somos Uno En Cristo Jesús Somos Uno A mis Hermanos Queridos Queremos Vencer La Soledad Pertenezcamos A la Iglesia Local Que Tenemos Por Eso Fraternidad Cristiana Guatemala Ha Sido Un Hogar Para Millares Ha Sido Una Familia Para Millares Ha Sido De Ayuda Para Millares Porque Aquí Nosotros Podemos Encontrar Un Hogar Dios No Nos Creó Para Vivir En Soledad Hay Más De 600 Células Distribuidas Por Toda La Ciudad Si Usted Quiere Tener Amigos Busque Una Célula Se Aparte De Esa Célula Ahí Va Encontrar Gente A Todo Dar Gente De Fe Gente Que Ama Y Que Sirve Pase Hoy Al Centro De Información Y Pregunte Por Una Célula A La Cual Asistir Y Cuando Usted Se Enferme Y Esté Boqueando Ahí En Su Cuarto Puede Llamar A los De La Célula Y Decirles Estoy Que Me Muero Hermano Llévenme Al Hospital O Por Lo Menos Oren Por Mí Va A Encontrar Apoyo O Ingres A www.buscocelula.org Y Ahí Usted Desde su Celular Desde su Computadora Buscocelula.org Va A Encontrar Una Buena Célula El Salmo 68 4 Dice Canten A Dios Canten Salmos A su Nombre Aclamen A quien Cabalga Por Las Estepas Y Regocíjense En su Presencia Su Nombre Es El Señor Padre De Los Huérfanos Y Defensor De Las Viudas En Su Morada Santa Padre De Los Huérfanos Y Defensor De Las Viudas Es Dios En Su Morada Santa Dios Da Un Hogar A Los Desamparados Y Libertad A Los Cautivos Yo Soy Feliz Hermanos De Que El Señor Me Ha Dado Un Hogar Aquí En La Frater Con Una Cantidad De Hermanos Preciosos Con Los Que Jamás Me Siento Solo Cuanto Dan Gracias A Dios Por Ser Parte De Esta Fraternidad Cristiana De Guatemala Vámonos De Pie Por Eso Aquí En La Frater Siempre Es Navidad Aquí Siempre Damos Abrazos De Un Abrazo A Los Que Están Cerca Por Lo Menos Dígale Amigo Te Amamos Ya Sabemos Que Pecaste Pero Te Amamos Ya Sabemos Que Fallaste Pero Te Amamos Y Con La Ayuda De Dios Te Vamos A Levantar Te Vamos A Restaurar Aleluya Inclinen Su Rostro Un Momentito Padre Gracias Porque Ya No Estamos Solos Estamos Contigo Señor Tú Estás Con Nosotros Y Gracias Por La Hermosa Fraternidad Cristiana Que Tenemos Alrededor Nuestro Gracias Por Cada Una De Las Células Que Ofrece Esa Amistad Ese Compañerismo Ese Antídoto En Contra De La Soledad Ayúdanos Dios A Amarnos Unos A Otros A Cuidarnos Unos A Otros A Llevar Las Cargas Los Unos De Los Otros A Bendecirnos Los Unos A Los Otros Señor Que Aquel Que Ha Venido Hoy Y Ha Entendido Que Si Es Cierto Esa Epidemia Mundial De Soledad Lo Ha Contagiado Y Está Contagiando Quizás Algo Más Señor Que Podamos Vencerla Ayúdanos Señor A Mantenernos Fieles A Ti Por eso Dice Tu Palabra No Dejen De Congregarse Como Algunos Tienen Por Costum Porque A Congregarnos Señor Recibimos Esa Fuerza Vital De La Amistad Del Compañerismo De La Hermandad Que Existe Entre Nosotros Mientras Oramos Y Damos Gracias A Dios Por La Familia Por La Célula Por Los Amigos Pregunto Quizás Hay Alguien Acá Que Ha Vivido Esa Soledad Por Muchos Años Ha Vivido Lejos Del Señor Y Siente La Necesidad De Encontrar En Jesús Su Salvación Y Su Familia Jesucristo Murió En La Cruz Del Calvario Por Amor A Nosotros Pagó Ahí Con Su Sangre El Precio De Nuestra Redención Y Él Ofreció El Sacrificio Vivo Para Que Usted Y Yo No Tengamos Que Pagar Con La Muerte La Culpa De Nuestros Pecados Sino Que Podamos En Cristo Ser Vivos Perdonados Y Y Eternamente Vivir En La Presencia De Dios Nuestro Señor Si hay Alguno Que Necesita Ese Amor De Dios Y Quiere Tomar La Decisión De Reconocer A Jesús Como Su Señor Y Salvador Personal Indíquemelo Ahí Donde Está Poniendo Una Mano En Alto Rápidamente Ponga Su Mano En Alto De Esa Manera Me Estará Diciendo Pastor Yo No Quiero Estar Más Solo Yo Quiero Reconocer A Jesús Como Mi Salvador A Dios Como Mi Padre Celestial Y Quiero Que Perdone Todos Mis Pecados Hay Alguien Que Quiere Hoy Encontrar Ese Perdón De Pecados En La Fe En Cristo Ponga Su Mano En Alto Rápidamente Hay Alguien Más Que Igual Que Nosotros Quiere Hoy Entregar Su Vida A Nuestro Señor Ponga Su Mano En Alto Y Voy A Orar Con Usted Vamos A Orar Con Estas Personas Que Están Aquí Al Frente Y Vamos A Ofrecerles A Ellos Nuestra Amistad También Para Que Encuentren El Apoyo Que Hace Falta Cuando Las Cosas No Salen Bien Oren Conmigo Por Fe Esta Oración Ustedes Que Están Acá Digan Con Voz Audible Padre Nuestro Reconozco Que Soy Un Pecador Y Me Arrepiento Por Todos Mis Pecados Toma Mi Vida Señor Transforma Ayúdame A Vencer La Soledad A Reconocer Que Tú Me Amas Y Que Tú Jesús Moriste En La Cruz Por Mi Fuiste Sepultado Y Resucitaste Y Ahora Estás Sentado A la Diestra De Dios Padre Esperando Volver Por Tu Iglesia Lléname Con Tu Espíritu Santo Y Quita De Mi Corazón Toda Tristeza Todo Pesar Todo Dolor Todo Pecado Límpialo Señor Con Tu Sangre Preciosa Y Ayúdame A Mantenerme Unido A Ti Siempre Por La Fe En El Nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Amén Bendito Sea Tu Nombre Dios Gracias Por Cada Una De Estas Personas Que Están Acá Amén Amén Gracias. Gracias.